La señora Valenzuela, que cada día avergüenza más el oficio, aunque en realidad ya no sé cuál es su oficio, es tremendo ver como una persona que apenas puede escribir dos líneas sin un error ortográfico, quiere erguirse como lideresa de opinión, como si se pudiera ser líder de opinión sin haber leído lo elemental, sin tener una cierta relativa agujereada cultura. Hombre, ¿cómo se puede ser líder de opinión si no se tiene opinión, sino la opinión del dueño? Yo lo único que puedo decir es que la conocí ampliamente, y como la conocí ampliamente sé también de su enorme enciclopédica ignorancia y de su capacidad de ya no tener ningún pudor para mantenerse donde está. El egocentrismo patológico ya aburre, ¿no? Esta especie de narcisismo iletrado organizado por una persona cuyo ego es monumental y cuyo talento es francamente ínfimo o diminuto.